Vamos a saludar y a compartir por supuesto el trabajo de nuestro amigo de Venezuela Porque el Día de las Madres es el próximo domingo Aquellos que nos escuchan en Diferido también esta semana Le mandamos fuerte abrazo para Yamil Es artista, es cantante, ya te presentamos algún que otro trabajo de él por aquí Nos envió la segunda parte de su disco, nos había llegado simplemente la primera Y en esta segunda parte, en el track número 6, está el tema que se llama Madrecita, que le quiere dedicar a su madre y por supuesto a todas las mamás de Venezuela Y del planeta entero, ¿por qué no? Nos compartimos juntos, se parece Madrecita, se llama esto, vamos One Star Music les presenta a Yamil, el ministro del género Para todas las madres, dice así Madrecita, sabes que te quiero Sabes que te quiero mamá Madrecita, eres una bendición Bendición del cielo Madrecita, solo le pido al Señor Solo le pido a mi Dios Madrecita, que me dures un montón Oye mamá, hoy mi canción te vengo a dedicar Y quiero también que a Jesucristo tu corazón le puedas dar Para que juntos le alabemos Por siempre madre mía Y el cuidará de nuestra vida cada día Nos dará de su paz y de su bendición Hoy te lo digo al estilo reggaetón Madrecita, sabes que te quiero Sabes que te quiero mamá Madrecita, eres una bendición Bendición del cielo Madrecita, solo le pido al Señor Solo le pido a mi Dios Madrecita, que me dures un montón Madre querida, la que siempre está pendiente de mi vida Por la cual Dios me inspiró a hacer esta rima La que se preocupa cuando es tarde y no he llegado Por eso es que siempre te quiero a mi lado Aún recuerdo cuando era niño Y en los caminos de Dios Tú me instruías y me decías Que allí la paz encontraría Madrecita, sabes que te quiero Sabes que te quiero mamá Madrecita, eres una bendición Bendición del cielo Madrecita, solo le pido al Señor Solo le pido a mi Dios Madrecita, que me dures un montón Oye mamá, la palabra de Dios dice Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días sean prolongados Y te vaya bien sobre la tierra Que Jehová tu Dios te da ¿Ok? Así que aquí estaría muy firme Obedeciendo su palabra You know Madrecita, sabes que te quiero Sabes que te quiero mamá Madrecita, eres una bendición Bendición del cielo Madrecita, solo le pido al Señor Solo le pido a mi Dios Madrecita, que me dures un montón Oye, este fue Yamil, ya tú sabes Dios te bendiga mamá Porque muchas mujeres hicieron el bien Más tú sobrepasas a todas Y que Dios bendiga a todas las madres del mundo De parte Del ministro reggaetón Yamil Desde Venezuela, ahí está Yamil Lo compartíamos con vos Madrecita, feliz día para todas las madres Él es de Punto Fijo, Venezuela Fuerte abrazo para Yamil, para ti amigo Para toda la gente de Venezuela en general también Gracias por estar siempre con nosotros Gracias por compartir tu material Excelente, por cierto Felicitaciones por este trabajo Y a todas las madres Fue dedicado de parte de Yamil De Radio Total, por supuesto, también lo sumamos A lo que es el saludo por el día de las madres